Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión les traigo información de dos juegos gratuitos que estarán disponibles durante el mes de junio de este 2023. Antes de continuar, invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido, para ustedes es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo su suscripción, su like, su comentario y que compartan estos videos en las diferentes redes sociales. Dicho esto, decirles que estos dos juegos son parte de los Game With Goal del mes de junio y el primero de ellos va a estar disponible desde el primero de junio y hasta el 30 de junio, tenemos todo el mes para reclamarlo. El segundo de los juegos que les voy a comentar en el video estará disponible a partir del 16 de junio y hasta el 15 de julio, que también prácticamente un mes para poder reclamar estos juegos. Para los que son nuevos en Xbox y en el canal, decirles que estos Game With Goal o los juegos gratuitos de este tipo están disponibles y los podemos reclamar siempre y cuando estemos pagando una suscripción o tengamos una suscripción activa a Xbox Live Goal o a Xbox Game Pass Ultimate. Si no están pagando o más bien si pagan esta suscripción, lo reclaman, estos juegos van a quedar en su biblioteca para siempre, pero si en un futuro ustedes dejan de pagar una de estas dos suscripciones o membresías, este juego estará disponible en su biblioteca, pero no lo podrán jugar y si en un futuro juegan, pagan más bien, si en un futuro pagan alguno de estos dos servicios que ya mencionamos, tanto Live Goal o Game Pass Ultimate, estos juegos los van a poder volver a jugar. Dicho esto, pues nos vamos a ir con el primer juego y es llamado Adiós. Este juego es una elección, bueno, una elección puede cambiarlo todo, eres un granjero de cerdos en Kansas que finalmente se cansó de su papel ayudando a la mafia a deshacerse desde los cuerpos en tu granja. Tu amigo asesino a sueldo trata de convencerte de que cambies de opinión mientras los dos hacen los recados del día. ¿Sabe lo que significa decir no? Este es un juego reflexivo de meditación que reflexionaba sobre la moralidad y la espiritualidad con una escritura convincente y una actuación de voz fenomenal. ¿Será esto un adiós? Bueno, pues adiós es un juego cinematográfico en primera persona sobre apegarse a una decisión complicada. Eres un criador de cerdos en Kansas, es octubre, las mañanas frías y frescas son la norma y has decidido que ya no estás de acuerdo con dejar que la mafia use tus cerdos para deshacerse de los cuerpos. Cuando tu viejo amigo, un asesino a sueldo, llega con asistencia para entregar otro cuerpo, finalmente te armas de valor para decirle que has terminado. Tu amigo no quiere que pares, él sabe que no existe tal cosa como darse por vencido, así que intentará convencerte de que estás cometiendo un error. Pasan el día juntos haciendo tareas domésticas y explorando los rincones y grietas de un ambiente auténtico en el medio oeste estadounidense junto al hombre que se verá obligado a matarte si no puede convencerte de que te quedes. La forma en que responda determinará el resto de su vida. Adiós significa adiós. Bueno, es un juego que a mí en lo personal no me llama la atención, pero pues está gratuito y hay que reclamarlo. Este juego, como les digo, estará disponible durante todo el mes de junio como parte de los Game With Goal. Y ahora vamos con el segundo juego, que es The Veil Shadow of the Crow. Bueno, pues este juego es un juego que estás en una de las aventuras más singulares que experimentará, que aprovechará el sonido y la retroalimentación del controlador áptico en una aventura basada en audio. Rompe las barreras entre tú como jugador y tu personaje mientras sientes el aliento de tu enemigo. Escuchas el crujido de los pasos o el sonido de las armas. El combate es intenso y muy diferente a otros juegos de combate y fantasía. Este juego, pues The Veil Shadow of the Crow es una aventura de acción basada en una historia que utiliza todo el potencial del audio 3D y la retroalimentación áptica del controlador para ofrecer un juego visceral que rompe la barrera entre el jugador y el personaje. Como juego basado en audio, The Veil se propone insuflar nueva vida al combate medieval y proporcionar una experiencia verdaderamente novedosa tanto para los jugadores videntes como para los discapacitados visuales. Bueno, pues este segundo juego estará disponible a partir de lo que es el 16 de junio y hasta el 15 de julio. Para los más nuevos también decirles, estos juegos, si tienen una suscripción activa que ya mencionamos, los pueden descargar. Aprovechenlo porque estos juegos están disponibles solamente los días que dijimos. Si en un futuro ustedes no les interesa este juego, no los descargan y si en un futuro les llama la atención y ya no van a poder reclamar estos juegos. Por eso, en su momento hay que reclamarlos. No sabemos cuándo nos puedan servir. Dicho esto, nos vamos. Dejen en la caja de comentarios qué opinan de estos dos juegos. Para mí no me llaman la atención, pero como cada mes, pues yo los descargo. No sabemos si se nos va a ofrecer en un futuro necesitarlos. Dicho esto, nos vamos. Antes, invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales y mucho otro contenido más. Por lo pronto es todo. Espero que el video les guste, les sirva, les ayude. Nos vemos. Gracias y hasta luego.